Hay tensión entre Rusia y Estados Unidos en el Mar Negro. ¿Por qué? Bueno, el Ministerio de Defensa ruso ha asegurado que la actividad de aviones no tripulados, es decir, drones, de los Estados Unidos ha aumentado en ese sector para recabar inteligencia y pasársela al gobierno ucraniano. Mirá. La diáspora entre Estados Unidos y Rusia en el Mar Negro se tensionó aún más en los últimos días. El Kremlin no respeta el derecho de los aviones no tripulados de la Fuerza Aérea Norteamericana a operar dentro del espacio aéreo internacional y quiere imponer una zona de exclusión donde ya se registró un incidente. El Ministro de Defensa de Rusia ordenó a sus funcionarios que preparen una respuesta a los vuelos de drones estadounidenses sobre el Mar Negro. El hecho fue interpretado por Occidente como una aparente advertencia de Moscú que podría emprender acciones contundentes contra los aviones de reconocimiento de Estados Unidos. El Ministerio de Defensa de Vladimir Putin señaló el reciente aumento en la actividad de los drones estadounidenses sobre el Mar Negro y apuntó que llevan a cabo la inteligencia y la orientación de las armas de precisión entregadas al ejército ucraniano por los países occidentales para atacar instalaciones rusas. Para Moscú, esto demuestra una mayor implicación de Estados Unidos y de otros países de la OTAN en el conflicto en Ucrania del lado del régimen de Kiev. Así lo publicó el aparato de propaganda comunista que gobierna Rusia. En el comunicado oficial también se indicó que este tipo de vuelos incrementa de forma significativa la probabilidad de incidentes con aviones militares rusos, lo que aumenta el riesgo de confrontación directa entre la Alianza y la Federación Rusa. Los miembros de la OTAN serán los responsables de ello, dijo el gobierno de Putin. La tensión entre Rusia y Estados Unidos en el Mar Negro ha sido un tema recurrente en las relaciones internacionales recientes. Este conflicto se deriva de una serie de factores geopolíticos y militares. El Mar Negro es una región de gran importancia estratégica, tanto para Rusia como para Estados Unidos. Para Rusia es crucial para el acceso a aguas más cálidas y como vía de salida al Mediterráneo. Para Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, el control y la influencia en esta región son vitales para contrarrestar la expansión rusa y asegurar la estabilidad en Europa del Este. La anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014 exacerbó las tensiones. Esta acción fue condenada internacionalmente y llevó a sanciones contra Rusia, así como una mayor presencia militar de la OTAN en la región. En los últimos años, tanto Rusia como los países que integran la OTAN han incrementado sus ejercicios militares en el Mar Negro. La Marina rusa realizó ejercicios con disparos de misiles en el Mar Negro. El Ministerio de Defensa de ese país indicó el viernes que la flota del Mar Negro llevó a cabo disparos reales de misiles de crucero antibuques contra un barco Diana en el campo de entrenamiento de combate en la parte noroeste del Mar Negro. Como resultado, el barco Diana fue destruido. Estas maniobras a menudo incluyen demostraciones de fuerza y patrullas cerca de las fronteras de las aguas territoriales de los países ribereños, lo que incrementa el riesgo de confrontación accidentales. Simulacro de la OTAN y Ucrania en el Mar Negro. Unos 30 buques de guerra y 40 aviones participan en las maniobras que durarán dos semanas, un ejercicio que se produce tras el incidente de la semana pasada con un destructor británico frente a Crimea. Rusia ha criticado los simulacros y el Ministerio de Defensa ruso dijo que los supervisaría de cerca. Washington y Moscú ya se han enfrentado antes por la presencia de aviones no tripulados estadounidenses en el Mar Negro. El 14 de marzo de 2023, un avión de combate Su-27 de las fuerzas aéreas rusas interceptó y dañó un dron MQ-9 Raptor que acabó estrellándose en el Mar Negro. Fue el primer enfrentamiento directo entre las fuerzas de ambos países desde la Guerra Fría. Las imágenes recorrieron el mundo. Un video difundido el jueves por la Fuerza Aérea de Estados Unidos muestra el momento en que dos cazas rusos Su-27 interceptan un dron estadounidense MQ-9 que sobrevolaba el Mar Negro. En el video se ve un avión acercándose al dron y soltando combustible dos veces. Después el video se corta, según el ejército estadounidense, porque el avión ruso golpea al dron. Cuando vuelve la imagen, se ve que el dron ha perdido parte de la hélice, lo que obligó a Washington a derribarlo. El incidente habría ocurrido en el espacio aéreo frente a la ciudad ucraniana de Odessa. Rusia reconoce que sus cazas detectaron el aparato, pero desmiente haber causado el accidente. Un nuevo incidente de este tipo podría avivar aún más las tensiones por la guerra en Ucrania. Rusia ha prohibido los vuelos en amplias zonas próximas a Crimea. La declaración del Ministerio de Defensa ruso se produjo luego de un ataque ucraniano sobre Sebastopol con misiles Atakams de fabricación estadounidense que dejó muertos y heridos. Al menos cinco personas murieron y más de 100 resultaron heridas el domingo en un bombarde ucraniano contra la península de Crimea, anexionada por Rusia. Sebastopol alberga un cuartel general de la flota rusa en el Mar Negro. El Ministerio de Defensa ruso señaló que la responsabilidad del ataque a civiles recae en Estados Unidos por suministrar armas a Kiev, aunque también acusó a Ucrania y advirtió que no quedará sin respuesta. Según el ejército ruso, Ucrania usó cinco misiles de largo alcance y cuatro de ellos fueron interceptados. El Kremlin dijo que Washington estuvo implicado directamente en el operativo al proporcionar información de inteligencia y advirtió de posibles represalias.